buenos días muchachos de escultura 4 día de hoy voy a mostrarles el ejercicio que vamos a estar trabajando si bien voy a trabajar con el programa photoshop esto ustedes lo pueden hacer en su casa así que pues no se estresen es un ejercicio sencillo como verán ya el proyecto va un poco avanzado quiero mostrarles un poco lo que se ha hecho hasta ahora iniciando el proyecto pues proyecto elaboración para el monumento al maestro enrique grau se va a presentar a través de la fundación para poder gestionar recursos de donaciones de distintas empresas hay una descripción en donde yo hablo de la creación de ese primer galardón que vamos a hacer para la bienal internacional de arte del caribe que estará a cargo de univac y pues también la posterior creación de la escultura hay unas fases cada una de las fases tiene sus propios presupuestos es decir eso va a costar esto cuesta tanto esto cuesta tanto esto cuesta tanto para poder vender el proyecto por partes y no proyecto completo porque es difícil gestionar 120 millones pero si se pueden gestionar digamos partes de 12 millones de 15 millones de pesos aquí en la justificación utilice la justificación de valentina me parece que fue la mejor que se hizo en el salón ella escribe muy bien entonces para que ustedes noten que también lo que ustedes hacen va directamente a aportar a este proyecto y que van a estar pues dentro de él cada uno de esos trabajos de ustedes va a comenzar a alimentar lo que se está haciendo es muy probable que el ejercicio que les deje el día de hoy el mejor ejercicio lo utilice para el proyecto entonces hay unos objetivos que son muy simples no no he querido trabajarlos todavía porque los objetivos uno los tiene bien desarrollados cuando el proyecto va avanzando pero por lo pronto es desarrollar un galardón en un monumento al maestro Enrique Grau reunir materiales de archivo indagar con los allegados al maestro y alimentar el galardón con la información recopilada hay un equipo de trabajo le voy a pedir a Cindy que en la medida de lo posible cuando cuando tenga tiempo me envíe la fotografía que ella tomó del tablero cuando hicimos los grupos de trabajo necesito tener los nombres de cada uno y el grupo de trabajo en el que van a estar para poder tener claridad de este asunto y pues los presupuestos se dividen por fases como ustedes verán y cada fase tiene un costo entonces fase 3 molde de 10 o fase 4 creación de la escultura que todavía no la realizamos el ejercicio del día de hoy para la clase de escultura es un ejercicio de dibujo en el cual vamos a utilizar estas fotografías que Cindy tomó para poder desarrollar una especie de maquetación dentro del espacio expositivo como se vería la escultura dentro del espacio voy a poner un ejemplo esta es una fotografía que yo conseguí en google de de la plaza san pedro claver ahí está san pedro claver el esclavo entonces la idea sería que en esta zona que quedase la escultura más o menos a una distancia aproximada entonces lo que nosotros buscamos es una escultura que se encuentra de espaldas y que esté en diagonal y que pueda relacionarse con esta pieza que está aquí entonces vamos a buscarla de espalda y en diagonal ésta puede ser la ideal entonces guardamos la imagen acuérdense que aunque esto yo lo estoy haciendo en photoshop ustedes lo pueden hacer a mano si tienen los medios para imprimir la imagen es muy sencillo si no pues lo pueden hacer simplemente dibujando el espacio donde va a estar la escultura primero colocan la escultura en primer plano y después dibujan lo de detrás es como copiar básicamente entonces vamos a buscar la fotografía y vamos a colocarla aquí se supone que más o menos en esta zona tiene que estar la pieza ok con este con este tamaño inclusive una pieza que va a ser de un metro 65 estas piezas son un poco más altas de un metro 65 pero igual a la distancia se va a ver un poco más grande entonces vamos a crear una nueva capa y estas dos ahora les voy a bajar la opacidad para simplemente calcar lo que a mí me interesa entonces verán yo lo que hago simplemente es tomar la fotografía original sobre la capa transparente y dibujarla voy a dibujar poco a poco esa pieza la pieza de la espalda de del maestro grau como se ve él como se ven los dobleces de los pliegues de la tela y poco a poco voy estructurando la imagen es una manera simple de maquetar sin necesidad de utilizar programas ostentosos como como photoshop o ilustrator me parece que esto sería inclusive más valioso para aquella persona que vaya a participar del proyecto que vaya a financiar que los mismos estudiantes hayan hecho el dibujo de dónde va a ser colocada la pieza y cómo va a ser puesta para que muestre también cierto nivel de profesionalismo y de aprendizaje que se está dando en la universidad aunque la fundación va a ayudar a las relaciones públicas a contactar a la gente a hablar con esas personas ciertamente gran parte del proyecto lo están haciendo ustedes y como tal pues hay que darle los agradecimientos y los créditos a las personas que hagan los dibujos que ayuden a la creación del proyecto y todo entonces así estamos haciendo las cosas para que no quede pues una cosa que yo estoy haciendo sino que una cosa que estamos haciendo todos fíjense aquí está la escultura como tal ya está dibujada si yo quiero pues la tramo le hago las sombras lo que yo quiera y en esta zona yo voy a dibujar vamos a ampliar un poco la imagen a san pedro que va a ver el esclavo dentro del fondo que estamos utilizando vamos a inclusive disminuir el tamaño de mi lápiz a un punto bueno un punto es demasiado pequeño vamos a ponerlo a a 6 puntos yo creo que 6 puntos está bien vamos a borrar esa línea gruesa que quedó ahí listo y suavemente voy a dibujar a san pedro claver y el esclavo la escultura original ya saben el que haga el mejor dibujo la mejor obra esa es la que va a aparecer en el proyecto y va a tener los agradecimientos en el proyecto les recomiendo para los que tengan la tecnología para poder hacer esto busquen imágenes de google earth entren a los mapas que están de google earth porque es más sencillo buscar la visualidad que ustedes necesitan como como se ve la escultura de espalda de frente de perfil eso les puede servir mucho más entonces aquí estamos calcados calcados la escultura esto es un ejercicio de calco no es un ejercicio de super dibujante o sea tu no puedes no es necesario que sepas dibujar para poder hacer esto pero sí es necesario que que sepas estructurar las imágenes dentro de un espacio compositivo para que no cometas errores garrafales como colocar la escultura que está en primer plano del mismo tamaño de las que están en el fondo siempre muchachos siempre tenemos que colocar mucho más grande la escultura que está en primer plano porque en primer plano todo se ve más grande entonces yo sigo por acá haciendo los pies obviamente tenemos que hacer las correcciones anatómicas pertinentes cuando estemos haciendo el dibujo en vivo y obviamente tiene que ser sombreada la escultura y todo o sea esto yo se los voy a pedir bien hechecito van a tener toda la semana santa para poder hacer este dibujo entonces por favor háganlo lo mejor posible entre más visuales tengan mejor les voy a pedir tres a cada uno es decir tres posiciones esta como se dan cuenta es la posición de espalda de la escultura como se vería de espalda pero también la podemos hacer de frente, de perfil, de tres cuartos en el mismo espacio tenemos que buscar simplemente la fotografía del espacio para tener esa claridad sigo acá dibujando y organizando la pieza el lápiz óptico mío pues ya está desgastado así que no toma mucho detalle como ustedes verán pero bueno no es tampoco trascendental esto lo interesante es que se note que hay dos esculturas y que las dos están dentro del mismo espacio aquí está la toga de San Pedro suerte bueno como pueden ver ya están los dos dibujos si yo por ejemplo quito las dos imágenes quedaría la pieza así como se ve la escultura con las piezas al frente yo quisiera darle un poco más de realismo a este asunto entonces voy a aprovechar esta sombra ya existente de San Pedro para remarcarla y de la misma manera si la sombra está pegando de espaldas hacia hacia San Pedro aquí tiene que existir una sombra de Enrique Grau ok vamos a hacerla bien hecha obviamente yo estoy aquí trabajando de manera rápida no es lo recomendable ustedes tienen que hacer esto con todo el detalle posible voy a quitar este fondo porque me interesa el fondo de la iglesia para poder adecuar la estructura a su espacio real entonces aquí en la iglesia hay pues una palmera vamos a dibujarla es como se vería esa palmera ahí porque así es como se verá la pieza y estos árboles que están aquí voy a a dibujarlos para que se vean al igual que el fondo de la muralla y la perspectiva la perspectiva que le voy a dar a la iglesia entonces vamos por acá por acá más o menos está el portón vamos a colocar vamos a colocar el portón de la iglesia de San Pedro Claver aquí portón de madera hay una entrada aquí esta perspectiva está muy profunda es como más así y no sé si hay ventanas o no hay ventanas en esta zona pero vamos a a intentar vislumbrar eso si aquí hay una ventana en esta perspectiva aquí debe haber otra en esta perspectiva ustedes lo van a hacer con las imágenes reales o sea ver si tiene tres ventanas pues busca las tres ventanas y las hacen yo estoy aquí improvisando un poco para no tener que buscar la fotografía y para poder explicarles a ustedes bien cómo se hace el ejercicio entonces si ya quitamos esta foto de aquí esta más o menos sería la primera visual que nosotros tenemos de el maestro Enrique Grau como pieza que dentro de las visuales hay que hacer cosas interesantes por ejemplo colocar las placas cómo irían las placas eso lo hacemos entonces aquí a mí se me ocurre que la placa vaya del lado izquierdo y que compagine con esta por ejemplo si tiene esta es la línea del pie que la línea del pie muestre esa perspectiva y que si tomamos un punto de fuga acá ese mismo punto de fuga nos lleva hasta acá se pueda realizar la placa la placa conmemorativa entonces voy aquí a hacer una edición transformación libre edición transformada entonces aquí escribiría homenaje homenaje a Enrique Grau artistas los nombres de cada uno ta 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 docente César Gutiérrez tal cosa edición transformada listo entonces así se vería la placa y la escultura viendo a las otras esculturas obviamente ustedes si quieren le echan color es decir no hay restricciones para esto yo necesito que esto quede bien hecho para que ustedes puedan soportar ese proyecto a través de imágenes y que esas imágenes también sean interesantes para nosotros aquí tenemos otra imagen que es la imagen completamente de frente aquí lo que tenemos que buscar es la imagen de Enrique Grau de frente vamos a buscarla esta es la que nos sirve entonces vamos a guardar imagen como esto lo van a hacer a mano esto no lo van a hacer en photoshop lo voy a repetir como 500 veces en el video porque pronto alguno me va a decir profesor nosotros no sabemos manejar ese programa profesor nosotros no sabemos manejar ese programa no entonces como lo hacen el que tenga para imprimir imprime las fotos y las calca y el que no tenga para imprimir simplemente que no tenga para imprimir simplemente que es lo que hace copia el dibujo y la escultura como queda que se vea entonces por ejemplo aquí tenemos esta persona que va caminando entonces sería interesante que se viera un primer plano la escultura para que sea notorio que que ese personaje que está allá atrás es un poco más pequeño que la escultura pero porque la escultura está en primer plano ya un momento seguimos acá disculpen ahí tomé una pausa entonces tenemos la imagen del maestro Enrique Grau la situamos dentro del espacio lo primero que vamos a hacer es copiar ese primer plano voy a crear una nueva capa ustedes simplemente calcan la escultura o si no la pueden calcar simplemente voy a bajarle aquí también la opacidad voy a quitar esta de fondo si no la pueden calcar simplemente la copian entonces vamos a comenzar a dibujar sobre esta cultura voy a ampliar un poco dibujo simple de maestro grado las cejas las líneas de expresión ustedes háganlo con todo el detalle que puedan háganlo lo más realista que puedan lo más próximo que puedan yo yo no puedo porque las herramientas que tengo no me lo permiten y tampoco el tiempo quiero quiero explicar este asunto y es que aunque las clases duren 30 minutos 40 minutos o una hora yo casi me demoro el doble o el triple del tiempo renderizando el video subiendo el video a youtube bajándole la calidad para que me deje subirlo corrigiendo audio pasando el audio del celular al computador porque yo estoy ahorita sin micrófono entonces siempre es un trabajo un poco pesado seguimos por acá ya próximamente me están llegando unos audífonos que mandé a comprar de Bogotá para demorar un poco menos tiempo en esto pero no he podido conseguir un almacén en donde pueda comprarme una cámara para también mostrarles la cara mientras estoy explicando el video pero bueno por lo pronto este programa de Camtasia me ha servido muchísimo entonces por acá se ve el pantalón de él ok les voy a pedir tres visualidades consiganse las fotografías no vayan a ir al centro pues a tomarle fotos a la plaza de San Pedro Claver por favor no salgan de sus casas pero consiganse las fotografías de la plaza que en internet hay muchísimas las que ustedes consideren y las adecúan a esta imagen bueno ya tenemos aquí la imagen de Enrique Grau yo creo que esta la podemos borrar y en esta segunda capa que es la capa del fondo vamos a dibujar a este personaje caminando alrededor de la escultura muchachos los invito la semana que viene el día viernes voy a subir el video de la conferencia de los premios india catalina por cuestiones de peso de fuerza mayor no pude editar la conferencia real a las que los había invitado muchas ocasiones entonces el banco de la república está dando la oportunidad de realizar la conferencia a través de video entonces les pido por favor el que pueda yo voy a subir el link de pronto a mi a mi que a mi a mi canal de youtube el que pueda entrar bien pueda también lo voy a subir a mi facebook a mi instagram a todos lados todos estos detallitos las esculturas de Gardo Carmona todo 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 vamos a tratar de hacerlo los balcones todo quizá no es necesario que lo hagan preciosista el balcón puede hacer algo bocetado o quejado para que tampoco pierdan tanto tiempo en eso pero pero en la medida hay que tenga tiempo yo creo que todos tienen tiempo en semana santa pues háganlo lo más detallado posible para que se entienda bien lo que se quiere hacer con la escultura aquí hay un desorden aquí que estoy haciendo ustedes me entienden mi desorden la ventana ya saben el que haga los mejores dibujos pues va a tener una excelente nota y además de eso va a quedar dentro del proyecto con los créditos voy a colocar los nombres de los créditos no he colocado los nombres de los créditos todavía de Valentina pero ahorita que termine el video lo hago para que para que ella quede como la creadora de la justificación vamos a colocar la perspectiva acá y acá listo entonces así más o menos sería la visualización de la obra de Enrique Grau de frente de espaldas de frente me gustaría que hagan unas tres visualizaciones de perfil de espaldas y de frente a ver como quedaría la obra espero que les haya gustado el video muchachos no olviden suscribirse darle like al video este es el trabajo que les dejo para Semana Santa ya lo voy a subir al proyecto E y apenas subo el video pues les mando el link al grupo y además de eso también lo voy a subir al proyecto E muchas gracias por su atención y espero hacer un video luego de Semana Santa un poco más interesante un poco más interesante